¿Pero fue agresivo? ¿Fue suave? ¿O cómo estuvo el show? ¿Cómo estuvo el show? Necesito que nos digas bien, pase detalle, detalle ¿Cómo? Algo gutran, simplemente ¿No estás bailando, pendejo? Estamos en un pinche caso que acaban de tocar al pinche robot, güey Toco tus pinches mamadas Ah, madre, güey, perdón Es que, es que me acordé del zapito No, le venga tu pinche zapito, güey Y entonces te tocaron Te lo hicieron agresivamente Te lo hicieron agresivamente